Pues realmente lo que estamos celebrando no es para felicitar a la sociedad, es para felicitarnos todos nosotros. Yo tuve la oportunidad de incorporarme y conocer a la sociedad hace ya muchos años, en el año 1976. Y desde el año 1976 he vivido una auténtica vida de amor con la Sociedad Española de Hematología y Hematerapia. Me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a superarme y mejorar en aspectos científicos y me ha enseñado lo más importante, tener amigos entre los hematólogos españoles. Yo lo único que puedo decir hoy es muchas felicidades, primero a la Sociedad Española de Hematología y Hematerapia y ahora a la Sociedad Española de Hematología y Hematerapia. Son 60 años muy bien aprovechados.